Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy jueves 1 de septiembre, un día donde volvemos a la normalidad ya con las actualizaciones de nuestra web. Se terminaron las vacaciones. Bueno, tenemos una apertura muy indecisa. Las bolsas están un poco perdidas. El futuro del CAC sube 0,24%, pero el del DAX y el del Eurostos están muy planos. Y es que están viendo que ayer cerró mal Estados Unidos. De hecho, durante la sesión fueron bastante mal las cosas. Lo que pasa es que al final cerraron un poco lejos de mínimos y sobre todo, si se fijan aquí, los futuros americanos en el globe se están recuperando parte de lo que perdieron ayer. Más 0,20% el futuro del Standard & Poor's, más 0,28% el futuro del Nasdaq. ¿Por qué bajó ayer Estados Unidos? Ahora estamos atascados porque, bueno, estamos ahí viendo, ayer bajaron los americanos, hoy suben. Pues bajan por el petróleo. El petróleo está mal. Ayer el dato de inventarios fue negativo para el petróleo. Esto arrastró a las petroleras y problemas. Y está evitando males mayores, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues el sectorial de bancos. Lo tienen aquí. Es el tercero, empezando por abajo. Sectorial de bancos, pues como pueden ver, vamos a poner el gráfico, pueden ver, el sectorial de bancos lo está haciendo muy bien. Porque otro de los factores que están pesando sobre las bolsas es el hecho de que Estados Unidos va a subir tipos de interés. O al menos que están aumentando las posibilidades. Y claro, eso favorece a los bancos americanos que están contagiando a los bancos europeos. Y de aquí, pues que el sectorial bancario europeo en pocos días, pues ha escalado desde 132 hasta 143,9 que está ahora. Ahora mismo estaría abriendo con un 0,76% de subida respecto a ayer. Y como han visto, los índices generales, pues no apuntan precisamente a grandes maravillas. Bueno, estoy en duda porque esto está aún en el periodo de preapertura. Vamos a ver. Puede que esto sea aún... No, está aquí la compraventa 145,30. Este cambio no es real. No se ha cruzado ningún cambio en los últimos minutos. Pero bueno, casos que ya han visto el gráfico. Y el sector bancario es el que nos está salvando. Es el que está frenando que haya más problemas. Hoy hay muchos datos de PMI de manufacturas. Es importante que tengamos en cuenta. Habrá que vigilar a este sectorial, al de materiales básicos. A ver cómo va a reaccionar. Que me temo que no, muy bien. De momento aún no tenemos posiciones, aún no ha abierto. Habrá las 9, está en preapertura. Pero este sectorial de materiales básicos se va a tener que tragar otro dato de PMI de manufacturas en China. Peor de lo esperado. Ha quedado en 50. El Kaixin, el de verdad. Ha quedado solo en 50. Otra vez rozando la contracción. Eso sí. El dato de PMI de manufacturas oficial. El que se inventa el gobierno chino sin ningún rubor. Ese ha salido muy por encima de este. Pero el mercado le suele hacer más caso al Kaixin, al dato extraoficial, al dato menos manipulado por el gobierno. También se darán datos de manufacturas en Europa. Habrá que estar atentos. También en Estados Unidos. Este puede ser un factor muy a destacar durante la sesión. Bueno, hay que vigilar entonces materiales básicos. Entonces sí la respuesta china. ¿Qué pasa? ¿Cómo se reacciona a todos los PMI de manufacturas? Y habrá que seguir observando los bancos a ver si siguen parando los problemas. Desde el punto de vista técnico, pues si nos fijamos en el gráfico del Eurostos, ayer nos las prometíamos muy felices con un presunto pase de la media de 200 el día anterior. Pero como vemos, volvió, hizo un pullback y tocó otra vez la media de 200. Ahora parece que quiere volver a salir. Si rompiera el máximo de ayer, sería una buena señal. Si se volviera a meter por debajo de la media de 200, cuidado, porque la última vez que hizo eso, pues luego vino una corrección bastante importante. En cualquier caso, el Eurostos nos sigue dejando claro que mientras no se rompa aquí donde tengo puesta la línea horizontal, no se rompen resistencias y por tanto no nos podemos fiar. Gracias y hasta luego.